¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a un vídeo de mantenimiento y en este caso experimento. He visto un vídeo donde talonan una cubierta de tubeless con una botella de gaseosa. Así que vamos a ver si esto realmente funciona o no. Estoy muy intrigado porque puede ser una muy buena solución. Así que metemos globo y arrancamos. Una de las grandes complicaciones a la hora de montar un tubeless es talonar la cubierta ya que necesita mucha presión de golpe. Generalmente se puede hacer con un compresor. Hay unos infladores que traen una bomba que tiene una cámara que lo que hace es acumular el aire y luego largarlo de golpe. O vienen unas bombonas especiales que las llenamos con una cierta presión y luego larga el aire de golpe y así puede talonarse la cubierta ya que no tiene la cámara en el interior que va empujando la cubierta hacia afuera. Entonces la botella vendría a cumplir esa función como si fuese una bombona que la vamos a llenar de aire y luego lo vamos a alargar todo de golpe en la cubierta y ver si realmente talona. Así que vamos a ver cuáles son los materiales que necesitamos para este experimento. Vamos a necesitar una botella de gaseosa que sea grande, generalmente de 2 litros, 2 litros y cuarto. Nuestra gaseosa preferida puede ser sin problema, obviamente con su tapa. Luego vamos a necesitar dos válvulas. En este caso son válvulas tubeless porque tienen esta parte que va a sentar en la tapa. Aunque podemos recortar una de una cámara que esté pinchada, lo que hacemos es recortarla bien para que nos dé la misma forma y eso sí que tenga su tuerquita para poder ajustar. Luego vamos a necesitar una manguera. Yo en este caso compré dos, una que es un poco más blandita y otra es más dura ya que es un experimento. Estoy probando y no sé realmente cuál de las dos pueda funcionar. Una brida por supuesto para sujetar en la válvula y también una gomita. Así podemos cerrar y que no pase el aire y dejarlo atrapado. Lo primero que tendremos que hacer será hacer los dos agujeros en la tapa para poder meter las dos válvulas. En este caso hay que tener un poco de cuidado ya que entran muy justas las válvulas porque la tapita tiene como un pequeño reborde. Entonces una de estas válvulas será la que meteremos presión a la botella y la otra válvula será la que saque el aire y vaya directamente a la cubierta. Una vez que ya tengamos la marca de donde vamos a hacer los agujeros podemos utilizar cualquier cosa. Podemos empezar con un destornillador por ejemplo para hacer la primera parte del agujero. Y luego si queremos podemos usar directamente una agujereadora siempre que la mecha sea un poquito más pequeña que la medida de la válvula. Si no nos va a quedar sobrando. Bueno, ahora ya hicimos el primer agujero. Vamos a ir directamente a lo fácil. Vamos a darle con la agujereadora. Eso sí, con cuidado, despacito. Le estoy dando despacito porque no quiero romper la mesa. Bueno, ya tenemos los agujeros listos. Ahora hay que ver si nos entran las dos válvulas. Claro, entran bastante justo y además luego hay que ponerle la tuerca. Pero bueno, una vez que tengamos las dos válvulas puestas vamos a seguramente poder abrirlas un poquito ya que cede y poner las dos tuercas y ajustarla bien. Bueno, ya tenemos el primer inconveniente porque la válvula no llega a ajustar. Como pueden ver la válvula no tiene rosca hasta el final y la tapa es finita por lo cual cuando apoya acá no ajusta. Bueno, son cosas que pueden pasar. Así que nada, vamos a utilizar estas otras válvulas que tienen rosca hasta el final y ya está. Ya con nuestras dos nuevas válvulas listas vamos a ver si ahora podemos poner y que anden las dos en la tapa. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a poner una tuerca. Nos quedó un poquito larga eso sí. Y la otra. Ahora nos tocará seguramente abrirla un poquito para que nos entre la otra tuerca. Pero bueno, como la tapa es de plástico esto cede sin problema. Podríamos ayudar de una pinza pero calculo que con esto sobrará. Muy bien, una vez que tengamos las dos válvulas ajustadas nos va a quedar más o menos así. Entonces lo que vamos a hacer es a una de estas dos hay que ponerle la manguera. Entonces a la que le pongamos la manguera le vamos a quitar el obús. El obús hace que podamos meter aire pero que no salga y lo que necesitamos es que salga. Y a la otra le vamos a dejar el obús puesto para meter aire con un inflador y que no se salga. Pasemos ahora a poner la manguera. En este caso tengo una que es de silicona y otra que es normal. Voy a probar con la de silicona que es un poco más blandita. Como ven entra bastante fácil así que lo que voy a hacer es ponerle un par de precintos para que no se nos vaya a salir con la presión. Bueno ya tenemos esto preparado ahora hay que probar si esto va en la botella. Calculo que sí. Perfecto, como si fuera de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es primero que nada agarrar una rueda que sea túneles. Le vamos a montar una cubierta nueva para que no haya ni trampa ni cartón. Y luego vamos a llenar de aire esto siempre cerrando la manguerita y ver si pasa la prueba definitiva. Siempre en la válvula. Bueno ya tenemos la cubierta lista. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el obús. Siempre es mucho más fácil talonar una cubierta sin obús porque bueno le entra mucho más aire de golpe. En mi caso voy a intentar sin líquido. Es lo más recomendable porque muchas veces si no talona o lo que fuese empieza a salir líquido por todos lados. Así que vamos ahora a pinzar esto. Hacerle ahí un pequeño pinzamiento para que no se salga el aire. Y vamos a pasar del otro lado del banco a inflar la botella. Supuestamente aguanta hasta 6 bares. Vamos a ver. Vamos a empezar con 5 cálculos y si no vamos a ir subiendo. Bueno, como pudieron ver, primer intento fallido. La goma de silicona no aguanta realmente la presión. Una vez que estábamos llegando a los 3 bares aproximadamente empezó a perder. Así que nada. Lo que vamos a hacer es cambiar de manguera. Poner otra manguera. Esta que es más dura. Y a ver si todo resulta. 4 kilos. Vamos a probar. Acá el problema es que se nos salía un poquito el aire. Vamos a poner acá. Ahí va. Va, eh. Bueno. Bueno, podríamos decir que segundo intento también fallido. No llegó a talonar del todo. Le faltaba muy poco. Vamos a ver si damos un poquito más de presión. Pero aparte de eso, una vez que soltemos la presión, lo que vamos a hacer es seguir inflando con el inflador. Y a ver si así conseguimos que termine de talonar. En este caso, no sigue perdiendo aire. Por lo cual ya está casi, casi talonada del todo. Vamos a poner el obús y ver si podemos seguir inflándola. Conclusiones. Realmente no ha funcionado al 100%. Pero sí que vale la pena, yo creo, probarlo. Porque bueno, al final el coste, si tenemos dos cámaras usadas, pinchadas, esto no vale realmente nada. La botella la podemos conseguir en cualquier lado. Y sabiendo que la presión que podemos meter aquí es limitada, podemos utilizar otros trucos. Como ponerle un poco de agua al costado de la banda de la cubierta. O sea, para que entre más fácil. O agua con jabón. Y así, con menos presión, seguramente podremos hacer que la cubierta talone. O también poniéndole líquido. También utilizándolo, como dije, en otras medidas como la mountain bike. Y eso seguramente sea un poco más fácil. Por lo cual, yo creo que sí que funciona. Sí que es algo que, bueno, hace su trabajo. Quizás no lo haga perfectamente. Pero sí que nos deja muy cerca de talonarlo. Con el inflador solamente sería realmente imposible. Ya que no hay forma de que la cubierta talone simplemente con el inflador. Así que, bueno, espero que el vídeo les haya gustado. ¡Para, para, para! Al final no nos podíamos quedar con la intriga. Así que fuimos a buscar una rueda de gravel. La destalonamos y lo probamos. Y realmente funcionó. Aproximadamente destalonó un 70-80%. Luego lo terminamos con el inflador. Por lo cual, creo que por lo que vale hacer esto, es totalmente recomendado. Ahora sí, nos vamos. Chao, chao.